Dios mío, en este momento quiero darte gracias por todo lo que nos has dado para que vivamos felices. Gracias por mi vida, especialmente por tener la posibilidad de existir porque así lo quieres. Mi vida es un don maravilloso y te estoy agradecido de lo más profundo de mi ser. Gracias también por la creación maravillosa con lo que despierta mi existencia, por los pájaros, por los árboles, por las frutas y por todas las personas que forman parte de mi hogar. Gracias, Señor, por el amor que me tienes y porque sé que cuidarás de mí durante toda esta jornada. Como siempre, me harás sonreír con todas las bendiciones que tienes preparadas para mí en este día. Clamo a ti para que tu luz de tu santo espíritu me acompañe y me sostenga, sea la guía de mis pasos y fortalezca de mi vida en tu amor. Salgo a conquistar este día apoyado en tu fuerza y tu poder. Que el Dios del amor y la misericordia te bendiga, te acompañen, te protejan, te cuiden y te lleven siempre por el camino y el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a visitar nuestra página web www.comuniquemossumisericordia.org para celebrar juntos la Eucaristía a las 6 de la mañana y 7 de la noche por radio en vivo o televisión en vivo y también sintoniza 91.9 FM. Que Dios te bendiga.